El fuego de Navidad El fuego de Navidad El fuego de Navidad El fuego de Navidad ¿Las principales medidas de televisión? Sí, las principales es que las conexiones eléctricas, que son las que más afectan o generan incendios en las casas, es que sean primero revisadas, que sean extensiones certificadas. Hay una norma oficial mexicana que se llama NOM-ANCE, que esta nos indica que los materiales con los que fueron construidas estas extensiones eléctricas cumplen con todas las medidas de seguridad. NOM-ANCE